Mis queridos comerciantes, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a comenzar con un poco de reflexión. Quiero que pienses en los tres mejores traders que conozcas, ya sea que los hayas visto en YouTube, en Twitter, en Instagram. Quizás estés siguiendo sus análisis y sus señales. Sin ir más lejos, por ejemplo, hay gente que sigue cuando posteo la predicción de una operación o simplemente opera con alguna de las estrategias subidas al canal. Por alguna u otra razón sabes que son traders extremadamente profesionales y que se puede confiar de manera bastante segura en lo que ellos están diciendo. Veamos ahora un gráfico de Libra-Dólar. Si les preguntáramos a estas tres personas, ¿qué crees? ¿Va a subir o va a bajar? Pensándolo de manera razonable, ¿entrarías? ¿Acaso tú crees que los tres van a responder lo mismo? Es muy probable que no. Esto se debe a que cada uno tiene sus reglas. Quizás el primero opera solo a contratendencia, el segundo espera rompimientos, el tercero va metiendo pequeñas operaciones según la tendencia principal, etc. Probablemente obtendremos tres respuestas completamente separadas. Porque incluso supongamos que los tres responden lo mismo. Es más que obvio que no van a poner el take profit en el mismo lugar, que no van a poner el stop loss en el mismo lugar. En conclusión, quizás los tres nos dan la misma respuesta en este caso, pero no vamos a tener tres decisiones iguales. No vamos a tener tres operaciones iguales. Esto no quita que los tres sean extremadamente profesionales, rentables y consistentes. Pero la conclusión o la reflexión a la que quiero llegar es la siguiente. ¿Cómo podemos entonces estar siempre en lo cierto al operar en el mercado de divisas? Vamos con el video. Si eres nuevo en el canal te doy la bienvenida. Mi nombre es Yamil, el contenido que brindamos es 100% honesto y puedes despejar todas tus dudas en la caja de comentarios. Recuerda que puedes suscribirte si el contenido te ha parecido de valor. Y ahora sí, vamos a lo que nos trajo hasta este video. Primero, debo advertirte, por supuesto, que si viniste esperando encontrar una estrategia que sea 100% correcta y siempre gane, entonces este video no es para ti, simplemente por la reflexión que acabamos de hacer hace un momento. Nunca encontrarás una estrategia que sea 100% efectiva a lo largo del tiempo. Que nunca pierdas. ¿Cómo es que siempre entonces estamos en lo cierto si operamos en el mercado de divisas? Los analistas técnicos convenciamos en base a reglas muy estrictas y es así como nos volvemos rentables. Tarde o temprano terminamos volviéndonos rentables porque negociamos con una estrategia que tiene reglas específicas y que ha sido probada con datos históricos. No siempre vamos a tener razón, pero cada vez que estamos en una operación basada en esas reglas, es muy probable que termine saliendo a nuestro favor. Esa es la importancia de la consistencia de la disciplina. Siempre colocarás operaciones basadas en las reglas de tu plan y es la mejor manera de tener siempre razón en el trading. Simplemente estás operando en función de las estadísticas y eso te da una gran ventaja frente a la costumbre de gran cantidad de traders que solo se dedican a improvisar. Quizás tienes una estrategia con el 60% de aciertos, un riesgo de beneficio 1 a 1. No significa que va a estar en lo cierto el 100% de las veces, pero vas a tener esa ventaja que de cada 100 operaciones muy posiblemente te vaya bien en 60. Dime si esto no te hará rentable en el largo plazo. Eso es lo que significa estar siempre en lo correcto, en el lado correcto del mercado. Es lo que significa colocar siempre operaciones consistentes. Incluso nos puede pasar de colocar una operación que es inconsistente, improvisada y que no tiene relación con nuestro análisis. Esa operación funciona y creemos que por alguna razón necesitamos cambiar nuestro análisis. Es así que comienza nuevamente el ciclo y esto te transforma en una forma inconsistente de hacer trading. La inconsistencia es de hecho una de las principales razones por la que la mayoría de los comerciantes terminan fallando al intentar crear una carrera como trader. Esta es la forma que he encontrado personalmente para estar siempre con ventaja en el mercado. Espero que esto te ayude y lo tengas en cuenta, por favor. Pasemos un momento a los gráficos. Estoy en H1 par Libra dólar. Tenemos una tendencia súper fuerte a la baja aquí donde he marcado el recuadro. Algunos traders profesionales pueden mirarlo y decir que va a subir. ¿Significa que esté equivocado? No necesariamente, no si está siguiendo su plan. Pero si hay un trader de continuación de tendencia mirando esto, dudo mucho que esté pensando en comprar. ¿Qué les recomiendo yo? Primero decirles que vayan puliendo su propia estrategia. Pueden incluso sacar ideas del canal. Y segundo, es más sencillo hacer trading siguiendo la dirección de la tendencia. Te conviene construir tu estrategia en base a eso. Este es un nivel histórico, no solo de lo que ha pasado ahora, sino porque más atrás en el gráfico también está siendo bastante respetado. Entonces lo hemos marcado. Hay un alto grado de probabilidad de que el mercado rebote en este nivel. Un trader que sigue la tendencia lo puede usar como una oportunidad para continuación sin operar el retroceso. Y un trader a contratendencia puede usar el retroceso sin operar la continuación. Si somos lo suficientemente abiertos y habilidosos como para poder aprovechar tanto el retroceso como la continuación, eso sería lo ideal. Fijémonos qué pasó. En este nivel, el precio rebotó. No alcanzó necesariamente a llegar al nivel de 23%, pero hubo un rebote. Luego de ese rebote, el precio rompe este soporte. Hace ahí un pullback pequeño y sigue bajando. Tenemos posteriormente un soporte más, que también es importante. Entonces el trader a contratendencia va a esperar que llegue su nivel ahí y posiblemente opere desde este soporte hasta el nivel 23, que encima coincide con esa resistencia. Estos fueron una buena cantidad de pips, así que como no llegó, si el trader va gestionando correctamente no hay ningún tipo de problema. No creo que vaya a poner un take profit de 150 pips sin protegerlo antes. Pero fíjense que cualquiera de los dos pudo ganar con la misma tendencia, con el mismo gráfico, con la misma situación. Los dos pudieron ganar. El que opera contra tendencia operando cada rebote. El que opera a continuación rompimiento, pullback y sigue la tendencia. Ahora, ¿significa que estamos en lo cierto? No. ¿Significa que tenemos un 100% de posibilidades de que este mercado cumpla con lo que esperamos? No. Pero sé que con todas mis reglas en su lugar tengo un 70, 80, 90% de efectividad según tu estrategia. Busca la ventaja estadística. Todavía existe una probabilidad del 30 al 40% de que haga lo contrario, sí. Y es por eso que tenemos un plan de gestión de riesgo y por eso usamos el stop loss. ¿Qué nos dice el stop loss? En sí. Que estoy listo para que el mercado vaya en mi contra. Que no me la sé toda, pero sin olvidar que estoy en condiciones de ventaja. Esto ha sido un poco sobre cómo estar siempre en lo cierto en el mercado de divisas, sin importar si ganas o pierdes una operación. Aún así todavía hay una manera de estar siempre en lo correcto. Esa manera de seguir las reglas de tu plan sin importar el día, la hora, si te peleaste con tu señora, siempre sigue el plan. Siempre que apliques la ventaja estadística de tu estrategia constantemente durante un largo periodo de tiempo, con certeza te puedo decir que lograrás ser rentable.